Mamito te he escrito, entregate Si de todo lo tuyo soy dueño Y vamos a disfrutar la intimidad Pero te seré sincero Problemas en la calle me tienen con ganas de click y bajar Y si hombre a conmigo será mi mujer pero no tenemos que cuidar Me vas a adorar porque soy un chacal Y vivo cabrón a la vida Pa' la pinga con sus guillas Pa' la pinga con sus guillas Mi ego está grado y detrás de un espejo que dejó mis sueños frustrados El cielo es el límite, si vendo mi espíritu el invierno seguirá siendo helado Por dinero y poder hay miradas en llamas y sus ojos mis alas quemaron Solo le pido a Dios que cuide a mi familia y olvide mi oscuro pasado De mi se burlaron, hablaron, salieron mi cara, las puertas cerraron Cuando iba cayendo a lo lejos una voz me decía De borde mundial y ella quiere estar cerca de mi Con dinero y botella en la mesa Que me tienen con ganas de chiquibar Y si hombre a conmigo será mi mujer pero no tenemos que cuidar Me vas a adorar porque soy un chacal Camino entre voces al límite en medio de odio y suspenso me ponen piedra como los aborígenes Frenando el progreso del género Son puros títeres y están detrás porque ellos no son héteros Y no puedo dejar de pensar que nací para el huevo metérselo Contando páginas de a veinte en mi rascacielos Fumándome una onza mientras miro mis videos Riendome de lo que mamán cuando estás pegado y nunca te creyeron Y sigo más loco que nunca, chacal mejor prende la buca Fumándome una onza mientras miro mis videos Riendome de lo que mamán cuando estás pegado y nunca te creyeron Y sigo más loco que nunca, chacal mejor prende la buca Diamond Yo soy Gianfranco McGregor, Jam Hikes Nosotros somos del futuro, tuto escorre No sale facilito loco, que sopa No sale facilito loco, que sopa No sale facilito loco, que sopa Como toda persona sube esa razón, me toca decirles que primero hay que abrir la mente y después la boca Ya me hagas la ciencia Y me viene Daniel Uno, the owner number one De aquí es pa' USA, my niggas What's up, Johnny D, ¿qué dice el D? Outsiders, you know what I mean, my niggas No es terrenal siendo príncipe del mundo I, Rayman